Hace un tiempo tuve una amiga la que querí de verdad Una princesa que andaba a los pasos de sus zapatos de tu espalda Como criamos una casa al otro lado de la ciudad Hicimos tu sitio a prima suerte y a sus pocas ganas de aguantar Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde hay que vivir Tú por mí, yo por ti, iremos juntos solo por ti Un día oscuro, yo por andar donde los malos sin piramidad Siempre hay al mundo, no volvería, siempre hay un río que levantar Mucho cuidado con los cocodrilos, vienen despacio, nunca los dejen Será que hubiera un sombrero rompido, yo me di cuenta de mí Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde hay que vivir Tú por mí, yo por mí, iremos juntas solo por ti Pienso en ti, donde estés y si vuelves otro vez Nos reiremos de ser mal sueños con una taza de café Tú por mí, tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde hay que vivir Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde hay que vivir Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde hay que vivir Tú por mí, yo por ti, iremos juntas solo por ti Pienso en ti, yo por ti, iremos juntas donde hay que vivir Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde hay que vivir Tú por mí, yo por ti, iremos juntas solo por ti Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde hay que vivir